Ya estamos ubicados en el departamento de las Heras, nos vinimos a la rotonda de Regalado Alguín, casi llegando a Champañat. Observen a mis espaldas cómo ha quedado este camión, obstruyendo casi en su totalidad la rotonda. Una rotonda que es muy transitada y sobre todo a esta hora. ¿Qué están haciendo los conductores? Bueno, se están desviando por las orillas de esta rotonda para poder continuar con su marcha con dirección desde Champañat hacia el este por Regalado Alguín. Este camión que está todavía en el lugar tuvo justamente un choque en el día de ayer. El accidente se produjo ayer, iban dos personas dentro del habitáculo, están fuera de peligro, están bien, los trabajadores nos avisan, pero sí, no han podido retirar el camión del lugar. ¿Qué nos dicen? Aproximadamente a las 8.30 va a venir la grúa y lo va a poder sacar del lugar. Hasta tanto está cortada totalmente la rotonda. Uno no puede girar en Regalado Alguín aquí para volverse. Por ejemplo, si venía por Regalado Alguín y quiere tomar la rotonda, volverse hacia el este, no puede. Sí puede seguir por Regalado Alguín hasta Champañat. Eso no van a tener inconveniente los conductores. Avisamos que directamente pueden seguir su trayecto con dirección hacia el oeste. Por Regalado Alguín van a llegar a Champañat y las personas que van por Champañat y desean bajar por Regalado Alguín lo van a poder hacer, pero por el costado. Te vamos a mostrar justamente con nuestro camarógrafo cómo están haciendo los vehículos, Tano, para justamente ubicarse. Miren, nos vamos a posicionar. Los vehículos directamente van por el costado. Venían de Champañat estos conductores que están observando y por el costado la municipalidad los está desviando. Van despacio, obviamente, se van a demorar más de lo habitual, pero hay una solución por lo menos para continuar con el tránsito. Si complicado entonces, si tienen que tomar otra vía alternativa, es lo que les recomendamos a todos los conductores a esta hora de la mañana teniendo en cuenta justamente que el camión va a estar hasta las 8.30, 9 de la mañana aquí en este sector. Repetimos, en lugar, Regalado Alguín, Champañat, entonces, esto es en el departamento de la acera, Tano. La imagen te digo que es elocuente, es inconveniente que ha tenido este vehículo y que complica esa zona muy transitada a esta hora. Pablito, gracias. Volvemos con vos cuando lo requieras, cuando lo creas necesario.